I woke up in a new Bugatti 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 Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y bueno chicos, hoy os traigo una nueva actividad chetada, vale chicos Una nueva captura que ha salido hace 30 minutos Y chavales, la verdad que está muy bien, vale Y quiero deciros que hoy os suscribáis al canal Que activéis la campanita para no perderos ninguno de mis videos Ya que a partir de ahora voy a estar subiendo En cuanto salgan nuevas actividades, las voy a estar subiendo al canal Así que chicos, suscribiros y activar la campanita Para no perderos ninguna de estas actividades, vale chicos Bueno, como veis por pantalla es una nueva actividad chetada De estas que te dan 10.000 dólares Y como estáis viendo por pantalla Es la actividad la cual pues ha salido hace media hora Y la dejaré también abajo en descripción, vale chicos Simplemente le dais al link que está abajo en descripción La descargáis, os la metéis en vuestro GTA V Online Y empezáis la actividad con un amigo o con una persona del online, vale Como veis chavales, la primera ronda no nos van a dejar el dinero, vale chicos Mucha gente piensa que esto pasa porque está parcheada Pero no chicos, esta pasa porque ha salido un nuevo método Para que el Rockstar no parchee las actividades tan rápido Y este método trata de que cada mono o cada persona que matéis Nos va a dejar el dinero en la primera ronda ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo Entregáis el maletín y pasáis a la ronda número 2, vale En la ronda número 2, como estáis viendo por pantalla Si que nos van a dejar el dinero, vale Nos van a dejar 10.000 en 10.000 Y vamos a forrarnos, vale chicos Así que como he dicho, tenéis el link abajo en descripción Sé que este vídeo lo subo un poco pronto Pero si llegas a tiempo, podrás aprovechar esta pedazo de actividad Y si llegas tarde, tranquilo Que dentro de muy poco subiré otro vídeo con nuevas actividades Incluso directos, vale Así que suscríbete, activa la campanita Y pues nada, poco más que decir Suscríbete si no lo estás Y pues nada gente, adiós Gracias